El terremoto que ha sacudido a la pequeña isla de Pau, situada en el centro del Pacífico, ha promulgado una tremenda marejada. Va derecho hacia la zona. El terremoto que ha sacudido en el centro del Pacífico, se supone que Adams cubrirá la vacante en el Tribunal de Justicia. Se nos ha informado que la pequeña isla de Pau, a 600 millas al este de Hawái, fue sacudida por un terremoto anoche. El gobierno calcula que se necesitarán por lo menos otros 330 millones de dólares para terminar la nueva red de abastecimiento de agua. Dentro de un momento, las noticias internacionales. Muchachos, si quieren seguir viniendo aquí, tienen que ser más cuidadosos. Limpien eso. Buenos días. ¿Puedo servirle en algo? Sí, señor. Busco a alguien. Busco al señor Madison y al señor Larr. ¿Están aquí? No sé qué decir. ¿Cómo? Me parece que la pregunta es bien simple y clara. ¿Están aquí o no están aquí? Pues mire, uno de ellos está ahí y el otro no está. Bien. Sí, quiero hablar con el que sí está. Pues sí, porque sería muy difícil hablar con el que no está. Gracias. Y dígame, ¿a quién debo anunciar? Al doctor Marius Catimor. ¿Doctor? ¿Está enfermo uno de los muchachos? Yo creo que no, le aseguro que no lo sé. No soy médico. Tengo un doctorado. ¿Eh? Sí, en arqueología. Ah, entiendo. Buscador de momias. Buscador de momias. Larr, Larr. Está en la oficina. Venga usted conmigo. Larr, ¿tienes visita? Señor Larr, soy Marius Catimor. Dice que es una especie de doctor, pero no me ha dicho en qué trabaja. Soy arqueólogo, señor, y deseo hablar con usted en privado. Ah, por supuesto. Tome asiento, señor. Gracias. ¿Me quiere repetir su nombre? Catimor. Doctor Catimor. ¿Qué se lo ofrece, doctor? Lo que voy a decirle es estrictamente confidencial. Comprendido. Quiero que me dé su palabra de que no mencionará esto a nadie. Tengo un socio. El señor Madison, naturalmente, pero aparte del señor Madison, a nadie. Sé que son dignos de confianza. Gracias. ¿Y a qué viene tanto misterio? Quiero emplear los servicios de usted y del señor Madison para buscar un tesoro hundido que creo haber localizado. Otra vez. ¿Por qué dice usted otra vez? Bueno, porque todo el mundo busca tesoros. A veces hay tantos buceadores que no cabe uno más. Lo dice usted en broma, señor Larr. Dediqué siete años para descubrir cuál es la última morada del santo Pío. Estoy dispuesto a pagarles bien, para ver si tengo razón o no. Bien. Es una oferta audaz. Sí, lo es. ¿La acepta usted? Yo por mi parte, sí. Pero tendré que hablar con mi socio. ¿Dónde vive? En la isla Cota. La alquilé para el verano. Cota. Veamos. Estamos en Malibó y Cota queda unas siete millas. Es poco más que un arrecife. Apenas una playa y unas lomas rocosas. Con muy pocas comodidades. Aunque dispongo de una casa grande, la que ocupo ahora. ¿Cuándo quiere que empecemos? Cuanto antes. Le daré la ubicación exacta del santo Pío mañana. Y recuerde, ni una palabra. Ni una palabra. Cetobit. Cuad de Borut. Palabras de Petronio. El deseo de los dioses se cumple pronto. Arriba, se acabaron las vacaciones. Ya tenemos trabajo. ¿Y es bueno? ¿De qué se trata? Tesoro hundido. Ah, tesoro hundido. Te lo juro. Sin especulaciones, se nos para el trabajo. ¿Cuánto? Pues, en realidad no precisamos los detalles. A mí me parece un detalle importante. ¿Qué compañía? No es compañía, es un arqueólogo, el doctor Catrimor. Ventó la isla corta para el verano. ¿Y es ahí donde trabajaremos? Lo dirá después. Ajá. Pero tendrá alguna razón para alquilar la isla. ¿Sabes algo de la marea, la profundidad o las corrientes que la rodean? No. ¿Y tú? No. ¿Y realmente lo aceptaste, Larry? Parece que no te gusta. Siempre es bueno averiguar más. En fin, ya veremos. El mundo académico es muy especial. Sí, sermones, por favor, ya oí bastantes. Recuerda, aman su trabajo y se enfrascan en él. Si el mundo deja de girar, no se enteran. Vamos a llamar a ese doctor. No, de seguro no hay teléfono allá, pero podríamos ir en el bote esta misma tarde. Para ver todo. Sí, buena idea. Muy bello. Sí lo es, es bellísimo. ¿No lo cree, doctor? No lo he visto aún. ¿Dónde lo hallaron? Aquí en la playa. Linda, enséñeselo. Paleozoico. Térmico posterior. Como 200 millones de años. ¿Cómo lo identifican, Orville? Pues, es obvio que es un briófito. ¿No? Género licopodio. Familia licopodiocea. Excelente espécimen. Tenemos visita. Ah, sí, es el señor Larr. El otro debe ser su socio. Doctor, mi socio, Mike Madison. Bienvenido a todas, señor Madison. Señor Larr, la señorita Liget, mi secretaria. Mucho gusto. Y el señor Jones, mi ayudante. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Musgo fossilizado. ¿Verdad que es precioso? Tan delicado y tan perfectamente diseñado. ¿Le interesa la paleontología, señor Madison? Sí, algo. Yo lo encontré. Por accidente, pero yo lo oí. ¿Es valioso, doctor? No, no, en absoluto. Suena interesante. Eso es todo. Y a propósito, no, no soy doctor. Estoy trabajando en mi tesis ahora, pero no soy doctor. Larr me informó de su proposición, señor, y si le parece quisiera hablarle sobre eso. Cómo no, pero vamos a la sombra. Y así, como ayudante del presidente del Departamento de Clásicos de la Universidad de Brewster de Washington, tenía acceso al acervo de la Biblioteca del Congreso. Aquí, P, Sume, Cope. Acéptalo, úsalo, tómalo. El doctor Catimor aprovechó la oportunidad que se le brindaba. Y así fue como tuvo noticia del barco Santo Pío. Los detalles son muy tediosos, señor, señor Madison. Tardé siete años en compilar los detalles, pero estoy convencido de que el Santo Pío se hundió frente a esta isla por los años de 1519 a 1526. ¿Y qué hacía por aquí ese barco si Cotez estaba en México? Sufriría desperfecto si las tormentas lo sacaron de curso. ¿Y cómo puede saber, doctor, si llevaba un tesoro? Ah, por las cinco famosas cartas de Cortés a Carlos V de España. Cortés le envió una fabulosa fortuna en oro azteca. Es bien sabido, Madison, que el rey Carlos quería oro, el que mandaba fundir para hacer dinero. Alberto Durero, el famoso artista, tuvo la fortuna de ver algunas piezas. Y escribió que eran muy hermosas. Y esa belleza fue empleada para pagar a los soldados. Pues si todavía sigue eso ahí, debe valer una fortuna. ¿Fortuna? Es indudable. Pero no tiene importancia. ¿No tiene importancia? No, no, no. El oro en sí no es más que oro. Pero este vale mucho por su belleza, que es muy distinto. Es la herencia cultural del hombre. Exquisitos pectorales, delicadas máscaras, voluptuosa joyería, probablemente tolteca, mixteca y también azteca. Su valor principal consiste en que quedan tan pocas piezas. ¿Y qué hará con eso si lo hallamos, doctor? Pues lo examinaré, lo clasificaré cuidadosamente y publicaré el resultado. Es posible que mi obra llegue a ser autoridad sobre este tema. Pero el oro, ¿qué hay de oro? Por raro que les parezca a ustedes, hay cosas más valiosas que el oro. Y por supuesto, si logran hacer el descubrimiento, el doctor Cátimo será sin duda nombrado presidente de la Junta de la Universidad de Brewster. Virtute labore. Virtud y trabajo. Y si tengo suerte... ¿Alguna otra pregunta, señor Madison? No, no. Larry y yo empezaremos mañana, doctor. Se lo agradezco, señor Madison. Mike. Y no tiene por qué. Farba Levis Captum Manimo. No está bien que diga eso, Norville. Solo cito a Ovidio. Señorita Liggett. Dijo cosas pequeñas a trámenes ligeras. Señor Larr. Señor Madison, no puedo expresar mi gratitud. No tiene por qué. Ya aprobado por la Cámara, el proyecto pasará al Senado en donde se cree que tendrá mucha oposición. Últimas noticias de Pau, que fue sacudida por un terremoto anoche, informan que hay 37 muertos y 19 personas desaparecidas. Y ahora... Bueno, ya me voy a dormir. ¿A qué hora estendremos? Temprano. Buenas noches, Mike. Hasta mañana. ¿Es usted el señor Madison? No, yo soy el señor Larr. Él es el señor Madison. Lo sé. Son socios. Dice que los investigara. Nos mandó a investigar y ¿por qué razón? Soy el profesor Orlando Twombly, Universidad de Seattle. Deseo emplear los servicios de ustedes, señores. ¿Para qué? Para buscar un tesoro hundido. Creo que la frase les molesta. Tesoro hundido. Sí, tiene un bejo de melograma. Pero, señores, les aseguro que no hay otra forma de decirlo. Ese alguna vez magnífico navío el santo Pío se hundió. Se hundió. Así es, señores. Se hundió. Llevaba consigo artefactos muy bellos, muy valiosos. Es decir, un tesoro. Profesor, no nos parece que haya nada malo en un tesoro hundido. Solo que tenemos otras obligaciones. No lo dudo. Su tienda y todo ese equipo de natación y demás. Pero estoy dispuesto a pagarles una recompensa razonable por cualquier posible pérdida que puedan sufrir en su negocio. Y algo más intangible. El goce de participar en un descubrimiento. Tocar con sus manos esos objetos de maravillosa belleza. Lo siento, profesor. No podemos. Pero si es una aventura para ustedes. ¿Nos gustan los jóvenes de hoy en día ver las aventuras? Sí, tenemos que empezar a trabajar mañana. ¿Quiere usted tomar café, leche, refresco o algo? No, gracias. ¿Están preparados para pagarles algo más que su otro cliente? Ya hemos llegado a un acuerdo, profesor. ¿Ese trabajo es también para buscar un tesoro hundido? No podemos decírselo, profesor. Lo es. No dije que lo fuera. Exacto. No dijo que lo fuera, aunque he sacado mis conclusiones. Y ahora les diré algo. Trabajarán con ese farsante de Marius, Catimor. Escuche, profesor. Hay muchos buceaderos profesionales y podemos darle algunos nombres. Eso no será necesario. Orlando Tom Lee es ese farsante. Lo conozco hace años. Un intelectual irresponsable. Apuesto a que no conoce la diferencia entre el pitecántropo y el hombre de Pildow. ¿Qué quiere? Quería que le buscara por su tesoro también. Ese sinvergüenza se ha dedicado a espiar mi trabajo durante toda su carrera. Vamos, tenemos que empezar pronto. Ah, buenos días, señor Madison. Señor Lark. Algunos bucean por arte y otros por su parte. Muy ingenioso, Norville. Vaya linda. Nunca se había arreglado así antes. Me parece que la señorita luce muy bien. Su apariencia ha mejorado desde que es cierto. Y teófilo salió del mar. Como el apóstol Mateo dijo, no ni solo pan es vivitomo. No solo de pan vive el hombre. Y a propósito, Norville, se acabó el pan. ¿Quieres hacerme el favor de ir al pueblo por provisiones? Tenla lista. Y estas cartas, por favor, llévalas al correo. Muy bien. Está bonito el día. ¿Quiere venir conmigo, linda? No, gracias. Me quedaré. Será mejor salir. Mike, ¿puedo ir a observar? Claro que sí, hay mucho lugar. Bueno, voy a cambiarme. Está bien. Tío Filo. Lo estoy seguro, pero creo que nos insultó. ¿Qué hay? Agua clara y buen fondo. Estamos a unos 25 metros. Me gustaría mucho bajar. ¿Puedo? Usted me dijo que nunca había buceado. Sí, es cierto, pero ¿puedo aprender? No, no se trata de oponerse el equipo y bajar sin saber nada. Es muy peligroso. ¿Podría enseñarme? Claro que sí. Después. Creo que nadie me necesita. ¡Oh, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Notó alguna señal o indicaciones de que hay un casco, señor Larr? No, no. Si el Santo Pío se hundió hace 400 años, esta bala de cañón pudo ser arrastrada a una gran distancia por las corrientes. Lo encontrarán. De eso estoy seguro, señor Madison. Tal vez. ¿Viste el abismo, Larr? Seguro que sí. Me encontré la bala de cañón a unos 6 metros de la orilla. Es un precipicio enorme. Puede tener cientos, quizá miles de metros de profundidad. ¿Y creen que el barco esté allí? Lo ignoro. De ser así no podremos llegar. ¿Y cómo se explica a usted esta bala, señor Madison? Pues cuando el Santo Pío se hundió, pudo quedar encallado ahí y después ser arrastrado por las corrientes. Vamos por dos tanques nuevos a ver si hallamos algo más. No se ve por vencido, doctor. Correcto, señores. Quot non verit fortuna, non fericit. Lo que quiere decir, la fortuna no nos arrebata lo que no nos da. Profesor Tomli. Así es, John, así es. No sabía que estudiara en Manibú. Llegué ayer. Hace tiempo que no la veía. Orville, ¿verdad? Norville. Desde aquel seminario hace varios años. Dígame, Orville. Norville. ¿Aún está estudiando con el doctor Catimor? Sí, señor. Pues se me ocurre que debo hablar con usted en tribal. Tengo que regresar. El doctor Catimor me espera. El doctor Catimor y yo hemos tenido desavenencias, pero usted, Norville, no es un siervo. Es un hombre libre. ¿O acaso me equivoco? No, no, soy hombre libre, claro. Entonces le invito a una taza de café. No, no, gracias. El doctor me espera. Norville. ¿Libertad o esclavitud? ¡Libertad! ¡Libertad! Oh, disculpe. Solo quiero una taza de café. Tengo una mesa maravillosa con una vista que ni mandada sea para usted. Pasen por aquí. Perdón, con permiso. Por aquí. La limpiaré un poco. Solo quiero una taza de café. De acuerdo, de acuerdo, pero no te inquietes, gordito. Supongo que sirven café aquí, ¿no? Suponer, ¿qué es suponer, amigo? En segunda acepción, dar por hecho. Aceptar como verdad hasta que se presenten pruebas de lo contrario. Suponer y tres suponer. Me encanta, me encanta. Dos con M y J. O sea, moca y java. ¿Con menos o con más? Menos o más que... Ah, tú sabes, la locura, hombre. Todo rebosante. Creo que es crema batida. Olé. Olé. Es un término taurino, creo. Pues no veo ninguna relación. Olé, hombre, como... Olé. Olé, en francés, con leche. Eso es. ¿Te gusta con locura? Sí, dos, por favor. Bien. Entiendo, Norville, que es ayudante del doctor Catimor en esta expedición. Sí. ¿Cuándo empiezan a bucear? Los dos buceadores empezaron hoy. Lástima, Norville, que reciba tan poco crédito si algún día hallan al santo Pío. ¿Cómo supo usted eso? Estoy aquí por la misma razón. Pero mi fuente de información es distinta de la del doctor Catimor. No puedo creer que el doctor Catimor le diera esa información. Dígame, Norville, ¿le gustaría ampliar su carrera académica de un solo golpe, por decirlo así? ¿Me gustaría? Bien. Si yo hallara al santo Pío I, escribiría un libro sobre ello. ¿Cierto, Norville? Cierto. Si yo escribiese un libro sobre eso, me nombraría en presidente del clásico en Seattle. Pero, ¿tiene alguna idea de lo que significaría eso para usted, Norville? ¿Qué? Yo le nombraría catedrático. ¿Catedrático? Claro que tengo que hallar al santo Pío I. Primero, durante los años en que Catimor y yo hemos sido competidores, Marius y yo hemos vivido mucho. Nuestra vida académica está por terminar. Y yo quisiera ser presidente de mi departamento. Presidente, aunque solo fuera por un día. ¿Otro más con alegría? No estoy alegre. Todo lo que le pido al destino, y quizás a usted, Norville, es que el señor Lark y el señor Madison no buceen durante unos cuantos días. Mientras tanto, mi buceador tendrá oportunidad de trabajar. Sí, lo puedo arreglar. Y en cuanto a Mike Madison, ya verá. Yo me encargaré de él. ¿Está enfadado, Norville? Homo extracorpus es un cuirratitu. Un hombre iracundo está fuera de su cuerpo. Conozco bien Cicerón, profesor. No quiero que haya violencias, ni heridos, ni situaciones peligrosas. ¿Me entiende bien, Norville? Ya entiendo. No quiere que los muchachos vayan a bucear. Exacto, Norville. Interrumpimos nuestra transmisión para dar lectura al boletín de última hora. El terremoto que sacudió a la pequeña isla de Pau en el centro del Pacífico hace 48 horas ha provocado una marejada. Aún no se ha determinado la velocidad a la que avanza la marejada. Pero los primeros informes de nuestro servicio cablegráfico de Honolulu nos hacen recordar la devastadora ola gigante que hace varios años causó tantas muertes y pérdidas materiales. ¡Gracias! Encontramos parte del casco destruido, pero no hay modo de identificarlo. Tal vez pudiéramos hacer la prueba del carbono 14 en la madera para determinar la edad, pero eso llevaría tiempo. Quiere que ser parte de la quilla. Entonces no es en el abismo. Aún no, pero está a unos pasos de él. Por cierto que no queda mucho. ¡Nordville! Ya localizamos el santo Pío. Estupendo, pero es... ¿de veras el santo Pío? Es natural que no estemos seguros. El señor Madison y el señor Larr acaban de descubrir los restos hace unos momentos. No creemos que haya lugar a dudas. Y está cerca del sitio donde el doctor Catumor esperaba encontrarlo. Creo que esto merece celebrarlo. Ojalá que no sea prematuro. Guardé una botella de champaña para esta ocasión. Está en la casa. ¿Quieren pasar? Claro, pero tendremos que cambiarnos de ropa antes. Como dice el dicho, vamos a gozar. ¿Cómo se dice eso en latín, doctor? Dan vivamos, vivamos. Tú también vienes, Norville, ¿verdad? Sí, los alcanzaré después. Tengo que sacar las provisionales del bote antes. ¿Vámonos? Se me metió una piedra en la sandalia. Por eso me gusta el esquí acuático. No hay piedras. Creo que nunca había besado a una paleontóloga. Es muy desagradable. La educación es algo estupendo. ¿Nos esperan con el champaña o no te importa? A mí no. No hay piedras. No, no, no Tenemos compañía ¿Quién es? ¿Pueden ver quién es? Parece que es McNamara, Mike Tiene razón, parece que es la duquesa El cabezadura está bajando ahora, cabezadura Es un buzo con escafandra, manguera de aire y todo el equipo de salvamento Ya sé quién dirige eso, compute Oiga, no quiere ir a ver qué se propone y me informa de todo lo que hace Sí, tenemos el equipo a bordo Mi tanque no está, ni el mío Pero si lo dejamos aquí Pues quién ha podido llevárselo Señores, señores, ¿por qué no salen? No encontramos nuestro equipo y lo necesitamos para bucear Lo buscarán después, no esperen Ya, ya, vamos en mi bote ¿Listo? Sí No, 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 no Qué gusto me da que hayas venido a verme, Mario No esperaba visitas ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo decírtelo, es un secreto ¿Secreto? Ya lo creo que es un secreto, Orlando Me estás persiguiendo Y estás espiando mi trabajo Vamos, vamos, doctor, olvidas tus modales Vete, ¿me entiendes? Aléjate de la isla Cota No eres el dueño de Cota aún, ni tampoco del Pacífico Estamos fuera del límite de tres millas Eres un ruino Y tú, un farsante No has efectuado una investigación científica en tu vida Tú no eres hombre de ciencia, sino político Siempre estás haciendo política Guardacostas, urgente Aviso a los marineros Pinta alarma sobre la ola gigante A todos los barcos y estaciones que se encuentren entre Punta Arguello y Yopor Beach Se espera en esta área una ola de tamaño gigantesco aproximadamente a las 17 horas Repito, alarma Salta solo unas tres horas Suban al buzo, regresaremos al puerto Tenemos que irnos, doctor, y voy a prisa Nunca olvidaré esto, Orlando No lo olvidaré No me asusta No lo oí bien ¿A qué hora cree que lleguen? Como a las 5 Son las 2.30 Tenemos dos horas y media Llegaremos y vamos a prisa Pero tenemos que ir directamente ¿Cómo dice? Digo que tenemos que ir a tierra firme enseguida Pero yo tengo muchas cosas que empacar Todos mis libros y mis apuntes Y no les servirán de mucho si está en la isla cuando llegue la ola Pero no puedo dejarlos Es el trabajo de toda mi vida En realidad no sería justo exponer las vidas de Linda y Jones, doctor Tiene usted mucha razón, señor Madison Ellos deberán partir inmediatamente Pero yo empacaré y los alcanzaré un poco después Hay dos botes Yo podría quitarme a ayudar al doctor No, 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 yo me quedaré con el doctor Regresaremos en nuestro bote, es mucho más veloz Y tú te puedes llevar a los otros ahora Bueno, me parece bien ¿Cuánto tardarán? Creo que podremos estar de regreso en una hora Bueno, ¿ya lo oyó, doctor? De acuerdo Vamos, Norman, regresaremos a Malibu Suba Yo tengo otras cosas que hacer Vamos, no hay tiempo que perder, Norman, suba Pero escúchenme Suba, Norman, le explicaremos en el camino Larry, nos veremos en la tienda Está bien ¿Y a qué viene todo esto, eh? Informaros por radio que la marejada se acerca, Norby ¿No lo oyó? No tenía radio puesto Se aproxima rápidamente Tenemos que regresar a tierra pronto Pero... Y el doctor Hilar Nos alcanzarán en el otro bote en un momento ¿Qué le pasa, Norby? ¿Qué ocurre? No pasa nada Linda Absolutamente nada No pasa nada ¿Esas son las llaves del bote? Sí, ¿por qué? ¿No cree que debería dejarlas puestas? No, las guardaré yo Vamos, señor Señor, quisiera... Venga ¿Es usted el encargado? Soy el dueño Quisiera alquilar un bote más veloz que tenga ¿Acaso no oyó la alarma, señor? No El barracoso transmitió la alarma para que todas las embarcaciones vuelvan al puerto Sí, pero estoy dispuesto a pagar lo que quiera Puede ser que a usted no le interese su vida Pero yo no voy a arriesgar mi bote Se espera que la ola gigante llegue aquí dentro de una hora y media Aproximadamente a las cinco horas Continuaríamos interrumpiendo este programa para dar lectura de los boletines de emergencia Conforme los vayamos recibiendo Estén pendientes de las últimas noticias sobre la manejada El doctor y Larry ya deberían estar aquí ¿Quieres que haga café? Buena idea Probablemente lo necesitarán cuando llegue Sería una tragedia perder esos papeles Años de trabajo, ¿verdad? ¿Sabes algo? Hace años Un hombre llamado T.E. Lawrence Sí, Lawrence de Arabia Sí Dejó un gran fajo de papeles Todo un manuscrito sobre una banca en una estación de autobuses Siete años de trabajo Perdidos en un momento de descuido A la mañana siguiente se sentó a su mesa A escribirlo de nuevo de memoria Y lo hizo muy bien ¿Podría el doctor Catimo repetir la hazaña? Sí Pero con ayuda Es decir, si perdiera esos... Papeles, tantos años de trabajo Necesitaría que alguien le ayudara a empezar de nuevo No podría hacerlo él solo No es Lawrence de Arabia Es Catimor de la Universidad de Brewster Comprendo Señor Tombly, tengo que hablarle Está bien, Norville Llámame mañana No, no, no Ahora no puedo esperar ¿Recuerda lo que hablamos? ¿Sobre el doctor? ¿Los buceadores? Sí Tiré los equipos Para que no bucearan No los hallaron También puse arena en el tanque De gasolina de su bote Está bien, Norville Y ahora con su permiso Pero es que no me entiende ¿Qué es lo que no entiendo? Lo del bote El doctor y Lare están en la isla ¿No saben que el bote no funcionará? ¿Qué? Piensan volver en él Yo no quería matar a nadie Pues yo tampoco, Norville ¿Por qué no se le ocurrió a usted decírselo? Su pelo de la ola gigante cuando regresaba en el otro bote Yo asumiré toda la responsabilidad Un terremoto en las islas hawaianas Se descompuso ¿Aún están en cota? Sí, inmediatamente lo notifiqué al guardacostas ¿Y van a enviar auxilio? Sí, todo lo que puedan hacer Enviarán el helicóptero lo antes posible Son las cuatro Diez minutos al muelle Cuarenta minutos en el bote Llegaré a las cuatro cincuenta No es posible que vaya y regrese, señor Madison La ola gigante llegará más o menos al mismo tiempo que usted Sírvela al profesor un café Capitán, necesito tres equipos completos Tanques, máscaras y cuerda, pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóneme, señor Larr Por haberlo colocado en tan peligrosa situación No es culpa suya, doctor ¿No sabe usted De algún caso en que una o más personas Se hayan salvado de una ola gigante? Quisiera poder darle alguna esperanza Pero si nos alcanza, se acabó Se acabó Se acabó Son ahora las cuatro cuarenta En menos de veinte minutos Se espera la llegada de la ola gigante Entre Punta Arguello y Newport Beach Mire, mire allá Es mi socio El idiota de mi socio Creíste que te iba a dejar para que te las arreglabas tú solo, ¿verdad? Nadar, vámonos pronto a tierra firme No, no hay tiempo Vamos a alejarnos de la playa El señor Larr dice que nadie ha sobrevivido a una ola gigante No trataremos de luchar sino de nadar por debajo Tengo equipos a bordo Sí, pero yo Yo nunca he buceado No sea tan modesto, doctor Si pasa esta prueba, vivirá No se apure, doctor Le enseñaremos Miren allá La ola gigante ¡Vamos, doctor! Ay, va derecho Hacia la ola No vamos en dirección a la ola Es que debemos alejarnos de la playa Ay, ve a ponerte el equipo Yo guiaré Está bien No se mueva, doctor Le pondré mi equipo Y le ayudaré a usted luego Tenemos que apurarnos No queda mucho tiempo Ay, seguiré yendo ¿Tú ayuda al doctor? Venga, doctor Pongas esto ¿Cómo vas? Estamos listos Eso es Sujételo bien, doctor Yo bajaré el último Tire de la cuerda si se ve en peligro Está bien La bojilla Por el hombro Sí Por aquí Sí, señor Eso es Así ¿Están listos? Sí Vámonos ¿Están listos? Sí ¡Gracias! 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 ¿Oyeron? Ojalá que nos vean Ya nos vieron Estoy vivo Estoy vivo Vivo Y ustedes también Lamento lo de su papel, doctor Se llevó al mar Estamos vivos, jovencito Déjeme ayudarle, señor Lark Gracias Bien, señor Lark, ¿qué encontró? Malas noticias, Teno Es decir, que no lo localiza Encontré el lugar donde estuvo el Santo Pío Pero la marejada debe haberse lo llevado ¿Al abismo? Sí ¿No puede localizarlo de nuevo? Ese hoyo llega hasta China Nadie puede bucear tan hondo Qué pena, señorita linda Tres años de investigación Y solo los peces lo leerán No será fácil empezar de nuevo Necesitaré ayuda Doctor Catimor, si me necesita Naturalmente que me quedaré con usted Gracias Señor Madison, si aún está disponible Sé de otro probable sitio Quisiera hablar con usted y su socio en privado Conozco un sitio donde... ¿Qué era lo que decían ustedes, señores? Homo semper aliud Fortuna aliud Cogita ¿Qué están diciendo? Ambos dijeron esto El hombre planea una cosa Y la fortuna otra Buena Y la fortuna otra ¡Gracias! ¡Gracias!